¡Suscríbete al canal! Somos dos esclavos del reloj, nunca el tiempo está a nuestro favor Siempre nos tenemos que marchar, justo cuando el cuerpo quiere más Es tan complicado estar contigo, pero yo lo necesito Y te detengo en la puerta y te vuelvo a desnudar Y se repite la escena y te amo una vez más Y me olvido del tiempo en tu boca, que no es más otra hora Y me repite la escena y te amo una vez más Y me olvido del tiempo en tu boca, que no es más otra hora Y me repite en mi intención, que es mi tarde para ti Pero el deseo te vende, y por eso estás aquí Las pasiones dominan adelante, que es el deseo fuerte Y te detengo en la puerta y te vuelvo a desnudar Y se repite la escena y te amo una vez más Y me olvido del tiempo en tu boca, que no es más otra hora Y me repites mil veces, que es mi tarde para ti Pero el deseo te vende, y por eso estás aquí Las pasiones dominan adelante, que es el deseo fuerte Y te detengo en la puerta y te vuelvo a desnudar Y se repite la escena y te amo una vez más Y me olvido del tiempo en tu boca, que no es más otra hora Y me olvido del tiempo en tu boca, que no es más otra hora Y me olvido del tiempo en tu boca, que no es más otra hora Y me olvido del tiempo en tu boca, que no es más otra hora